Primera sesión de la semana para el Albacete Balompié en la que hemos podido ver a Miguel Núñez y Pulido ejercitándose al margen de sus compañeros. El capitán sigue arrastrando molestias mientras que el central continúa con su proceso de recuperación. Lo que pasa es que terminamos, al final decidimos no forzar y me tiré todo el verano por decisión técnica, digo médica, sin hacer absolutamente nada. Entonces los niveles de fuerza evidentemente se pierden. El futbolista espera poder integrarse al grupo la próxima semana y entrenar con normalidad. No sé, yo espero a lo mejor ahora a final de semana empezar a hacer un poco aparte con Alberto y a ver si en principios de la semana que viene o media hora puedo ya meterme un poco en el grupo. El defensa madrileño ha sido después de Queco, el jugador del Albacete que más ofertas ha recibido. Sin embargo, no tiene ganas de moverse. Sí, bueno, yo creo que como dije antes de irme y como lo que le he tratado a la Presidente, yo aquí estoy muy a gusto, me han tratado muy bien y me siento valorado que al final no es todo lo que el dinero o tal, hay que valorar también otras cosas. Entonces, yo dije al presidente, he estado muy a gusto aquí y mi idea, no sé, como dije, una oferta aquí de la leche, mi idea era continuar y a ver si somos capaces de hacer algo bueno este año. Por otra parte, Borja Navarro ha mostrado su alegría por volver al alba. Bueno, soy una persona bastante trabajadora, constante, que he venido aquí y bueno, vengo feliz de volverme a encontrar con este equipo, este club, estos compañeros que tanto he echado de menos y bueno, a trabajar y a ver lo que pasa. Aún así, su situación no es fácil ya que Víctor Moreno ha dejado claro que tanto él como Fran García tendrán que demostrar algo más que el resto. La verdad es que no es ni doloroso ni no, yo sé cómo está el tema, soy consciente de ello y bueno, tengo que ser fuerte y demostrar que tengo cualidades para poder quedarme aquí. Es cierto que si me dijeran, vas a quedar, estar tranquilo, mi confianza sería distinta, pero me voy aquí a trabajar y a ganarme un puesto a ver qué sucede al final. Y es que sucesión al Compostela no ha dado los frutos que esperábamos. Yo lo entiendo, yo también esperaba un año distinto, pero bueno, al final el fútbol es caprichoso, venía de hacer unos tres años muy, muy, muy buenos y este año que quizá era cuando tenía que volver a dar el callo, no me salió como esperaba. En cuanto a la campaña de abonos, hay que resaltar que el periodo de Renovación Express ha finalizado con más de 6.500 renovaciones.